¿Qué es la Coyuntura? Bueno, la coyuntura nos dice concretamente por qué hemos abordado estructuralmente esta temática. Estamos viviendo una crisis política, una crisis del poder judicial, una crisis en que los actores sociales que configuran nuestras instituciones y que inciden en la formación de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes tienen que asumir una responsabilidad con relación a la formación de ciudadanos. Si no empezamos a trabajar hoy, ¿cuándo empezaríamos a trabajar? Este es un dilema muy antiguo en el que, debido a la historia reciente de nuestro país, en un momento determinado el Estado creyó tener el monopolio del diseño de los contenidos que se impartían en los salones de clases en el sistema escolar y, por tanto, era el Estado el que decidía qué era lo que se enseñaba. Posteriormente, la familia fue tomando un rol mucho más importante en la decisión a medida que los padres fueron involucrando mucho más en la educación de sus hijos y conociendo un poco más acerca de esto. Y luego una tercera etapa en que los padres, debido a la carga laboral, debido a la carga de trabajo, como consecuencia de que los dos integrantes de los dos representantes máximos de la familia, que son padre y madre, empezaran a delegarle a los colegios la educación de sus hijos, especialmente la formación de valores y de principios. Entonces, esto ha generado un estado de confusión en el que no se sabe exactamente cuál es el rol de la familia, cuál es el rol de los colegios y las instituciones educativas y cuál es el rol también de una serie de otras instituciones que ayudan a formar ciudadanía. Porque la ciudadanía no solamente se forma en la casa, no solamente en el colegio, sino también se forma en la calle, se forma ahora con las redes sociales y los medios de comunicación. Y eso nos indica claramente que es momento de conversar y de ir esclareciendo cuáles son los roles complementarios para la formación de ciudadanos para un país sustentable, que es el país que nosotros queremos. La familia y el sistema educativo, especialmente el público, han entrado en beligerancia recientemente porque los padres de familia reclaman a los colegios y al sistema educativo una suerte de permiso para ver qué se les enseña a los hijos en los colegios. Y por otro lado, el Estado reclama, basado en la falta de conocimiento que alegan de los padres de familia, que es el sistema educativo a través del ministerio o a través de los colegios que tiene que decidir cuáles son esos contenidos. Claramente lo que sabemos es que si no se forjan valores, si no se forjan principios, en casa y en la familia, es muy difícil que el colegio corrija esta formación deficiente. Y viceversa, si el colegio incurre en deficiencias desde el punto de vista de consolidación de estos valores y estos principios, es muy difícil que un padre de familia o una madre de familia con el poco tiempo que interactúa con sus hijos pueda ser capaz de corregir las deficiencias que se pueden estar mostrando. Y por otro lado, ambos, tanto sistema educativo como padres de familia, están ajenos a la enorme influencia que hoy en día las redes sociales, los medios digitales, los medios de comunicación y todos estos contenidos que nuestros hijos consumen fuera del sistema educativo tradicional, cómo están influyendo en su formación. Y esto es algo importante, esto es algo que tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con una serie de reformas que todavía están incompletas y por eso es tan importante empezar esta discusión, saber exactamente cuál es el rol que le corresponde a la familia y cuál es el rol que le corresponde al sistema educativo. Justamente por lo que mencionábamos al final de la otra pregunta, mencionábamos que hay una serie de mitos y hay una serie de inconsistencias de nuestro sistema educativo y en la que también hay una serie de elementos o vacíos que no son conocidos por los padres de familia acerca de la influencia que tienen hoy en día los contenidos digitales. Tenemos un conjunto de profesores, un cuerpo docente sobre todo el sistema público, que no son ni nativos digitales y tampoco son inmigrantes digitales, es decir, no han abrazado la transformación digital y no han incorporado las tecnologías de información y comunicación en la experiencia de clase. Entonces, por tanto, viven al margen de lo que esa transformación digital que es inherente a lo que viven nuestros adolescentes, nuestros niños y nuestros jóvenes, ya conocen perfectamente y se alimentan de esos contenidos. Las dudas, las contradicciones de nuestro sistema educativo y la relación que hay con la familia son absueltas por nuestros hijos, necesariamente no a través de los canales y a través de todos aquellos contenidos que educan, sino son resueltos a través de preguntas sencillas y respuestas que son vertidos tanto en su interacción con otros jóvenes y niños como también a través de los medios digitales. Entonces, es indispensable que el sistema educativo incorpore toda esta realidad digital dentro de sus metodologías. Es importante que dejemos de postergar la reforma docente y la importancia de esa migración digital y esa transformación digital que necesitamos sobre todo en el sistema público para poder encontrar brechas y atajos que permitan aumentar la calidad de la formación y sobre todo la formación ciudadana que es muy deficiente en nuestro país. Sí, definitivamente los Cades de educación han sido de los Cades más influyentes en una serie de respuestas y una serie de iniciativas que se han ido plasmando a lo largo del tiempo desde la transparencia y la información como Identicole o los portales educativos que hoy en día permiten que los padres de familia accedan en forma transparente a la información de todos los colegios existentes en el país hasta iniciativas como escuelas ciudadanas o iniciativas de formación de profesores o de directores. El énfasis en los últimos años ha estado en relación a la efectividad de las mediciones internacionales acerca de la calidad de nuestro sistema educativo al tema de las pruebas de las evaluaciones en sales o las pruebas PISA y también al tema de la transformación digital y claramente este año estamos enfatizando la formación ciudadana porque si no formamos ciudadanos que tengan los principios, los valores que tengan el sentido de lo que es una democracia de la libertad ejercida en forma responsable con adecuado balance entre deberes y derechos estamos hipotecando nuestro futuro estamos hipotecando la sostenibilidad de nuestra precaria democracia y por más que haya muchísimas críticas a este sistema pues lógicamente es el menos malo de todos y tenemos que fortalecerlo y la única manera de fortalecerlo es que además de los adultos que están involucrados en una discusión acerca de cómo debe ser esta democracia nuestros hijos y nuestros adolescentes crezcan con ese objetivo de fortalecerla a lo largo del tiempo y ser parte de ella pero no ser parte de ella en una forma pasiva sino ser parte de ella en una forma activa es decir, siendo capaces de respetarse siendo capaces de dialogar siendo capaces de identificar sus diferencias pero al mismo tiempo siendo tolerantes con las mismas finalmente erradicando el racismo finalmente erradicando toda forma de discriminación y aprendiendo a trabajar como una sociedad que tiene capital social que tiene capacidad de colaborar entre sus integrantes para construir todas aquellas cosas y todos aquellos objetivos que hasta ahora no hemos sido capaces de construir en nuestras presentes generaciones solamente hacer una invocación a los medios de comunicación para que reflexionen acerca del rol tan importante que les corresponde y si es verdad que ciertos contenidos de carácter alarmista de carácter amarillista o ciertos contenidos que pueden ser muy atractivos para los jóvenes hoy en día pueden utilizarse para vender y para tener más rating tenemos que ser también conscientes que es nuestra responsabilidad formar ciudadanos formar valores y formar principios y que todos somos partícipes en esa tarea no solamente los medios de comunicación no solamente los colegios no solamente las universidades y los institutos y no solamente el ministerio de educación y los padres de familia todos y cada uno de los ciudadanos todas y cada una de nuestras instituciones incluyendo empresas incluyendo respectivos poderes del Estado tenemos un rol fundamental en la formación ciudadana y tenemos que trabajar con mucho ahínco para lograr una sociedad mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!